Si prometes un te amo cada mañana temprano Entonces así sí Por las tardes un te quiero con un besito sincero Entonces así sí Por las noches un te adoro diciendo eres todo Entonces así sí Entonces así sí Así sí me entrego yo Si aceptas el detallista ya te di una pista Para que sea tuyo todo mi amor Así no lo dudo yo De comportarme a la altura cambiar mi postura Y darte una alerta en tu corazón Así sí me entrego yo Así sí te quiero yo Y con todo eso y un poquito más chiquitita Pues así sí Y quién te quiere mija Si prometes un te amo cada mañana temprano Entonces así sí Por las tardes un te quiero con un besito sincero Entonces así sí Por las noches un te adoro diciendo eres todo Entonces así sí Entonces así sí Entonces así sí Así sí me entrego yo Si aceptas el detallista ya te di una pista Para que sea tuyo todo mi amor Así no lo dudo yo Así no lo dudo yo De comportarme a la altura Cambiar mi postura Y darte una alerta en tu corazón Así sí me entrego yo Así sí te quiero yo